Bueno, seguimos aquí caminando en el campo y recordando en este día 24 de diciembre, un día bonito para muchos y triste para muchos. Tanto como alegría, como tristeza, como esmeros, cansancio, esfuerzos. Hay de todo. Hay alegrías, hay tristezas y hay de todo. Cuando hablamos de alegría sabemos de que de estar con la familia es una alegría. De compartir con los amigos es otra alegría. Lo poco a veces que uno tiene. Sin embargo, los campesinos aquí en el campo pues vivimos unas navidades muy diferentes tal vez a las que usted puede estar pasando allá en la ciudad o allá en su lugar, en esa comunidad grande. A donde usted se encuentra. Vamos a conocer un poquito que nos diga ahí el amigo Enrique cómo es la navidad de los campesinos aquí en el campo. ¿Qué hacen los amigos? ¿Cuál es el esfuerzo? ¿Cuál es el esmero? ¿Qué se pone aquí para disfrutar o para llegar a este día? ¿Cuáles son las metas para llegar cuando llega el 24 de diciembre? Pues la verdad Elías son muchas las cosas que hay y los esfuerzos que uno hace para esta fecha. Tenemos allí en primer lugar pues que nosotros los campesinos cultivamos más que todo la tierra, ¿verdad? Y pues nos enfocamos allí en el trabajito de la tierra para ver si pues logramos ir teniendo el sustento, el sustento diario. Entonces lo que nosotros los campesinos pues anhelamos más que todo en estas fechas es tener, bueno, recoger digamos el producto, las cosecitas pues que Dios nos regala lo que es el maíz y el maíz. Saludos. Gracias. Este es el anhelo de nosotros aquí, pues con la, bueno, con la fe en Dios, Elías, de que, pues, bueno, es muy poquito el ingreso y el dinero lo que uno gana aquí, Elías. Así que lo hace uno con la fe en Dios, de que sacar la cosecha dice, tanto para pagar la máquina, de grande, tanto para pagar este, porque no lo puede sacar uno solo, siempre tiene que pagar. Siempre necesita uno de la ayuda de las personas. Y así, y viendo a ver cómo te quedan estos sacos para venderlos, y en todas las casas así como en México, los niños, la prioridad. Sí, exactamente. Y ellos pues que sí piden que papi quiero un pantalón, que papi quiere una camisa. Es normal, los niños, los niños, ellos así son, Elías. Ellos pues, zapatos con luces. Ajá, ellos quieren, bueno, de muchas cositas, verdad, hoy para estas fechas, que papi cómpreme un carro, que mire, que cómpreme, este, pues sí, zapatos bonitos, todo eso. Entonces, uno, pues, bueno, hace, hace números y todo, pues, y con mucho cariño uno quisiera lograr, este, pues, quisiera lograr, este, allí, este, con placelo, de darles los, los necesarios, los gustos que ellos quieran, pero, difícilmente, pues, no, pues, aquí uno, no le alcanzan las, las fuerzas, o sea, lo económico, pues, es muy, es muy, pues, difícil para. Bueno, vamos a resumir un poquito y vamos a explicar un poquito de cómo es el, ya lo dijo el mexicano, verdad, la prioridad de las cosas que se hacen aquí en el campo. En primer lugar, el afán del campesino acá en el campo, pues, es trabajar, trabajar y trabajar hasta que termine el año guardar la cosecha, ¿verdad? Cuando viene febrero, marzo y abril, pues, comienza por allí a prepararse y a pensar en qué tiene que sembrar. Cuando comienzan las siembras, se comienza a poner las metas, tanto como el ama de casa, como el padre de familia, los hijos. Luego, comienza, ¿verdad?, aquella plantación a crecer y empiezan las promesas porque se le hacen promesas. Yo recuerdo, decía el padre de esta parte, trabajemos hijos, me decía, porque cuando saquemos la cosecha, te voy a comprar un pantalón, te voy a comprar un par de zapatos. Entonces, el entusiasmo es prepararse, echarle ganas, ¿verdad? Esa es la realidad de cómo se viven las navidades acá del campesino. Empieza a trabajar, como les digo, duramente, sin un sueldo, pensando en la familia, esforzándose cada día más. La ama de casa, cuando comienza enero, febrero, empieza con los pollitos, los chumpitos, a echar esas gallinas, a preparar ese crecimiento de animalitos para obtener unos fondos, para poder comprar que tal vez unas sillas, que tal vez una cama, cositas que hacen falta, tal vez una sábana, en el hogar, que guacales, que una olla para cocinar. Porque son cosas aquí en el campo que no se pueden comprar así de, como que dice, bueno, quiero esto, ya lo tengo. Se necesita el dinero y eso es lo que cuesta conseguir aquí. El dinero necesita trabajar duro para poder lograr. Correcto, entonces. En el tiempo de cuando trabajaban nuestros abuelos, dicen que era más bonito, porque dicen mamá que cuando yo estaba chiquita, mi abuelo es el que le decía, porque hacían este aporrear el maíz y de granado. De granado, correcto. Le decía, pongámosle las pilas, para sacar antes de esta fecha y ya lo encargaban a los caballos y se iban a hacer naranjas y a la vuelta de esas bolsas quintaleras, dice mi mamá, fría de cuetes a repartirle a todos. Y una bolsada así de pan y por supuesto nos faltaban las gallinas, patos, chumpes, horneados, pero la ventaja era que eso que invertía, lo de un saco lo invertía y todavía traía para darle. Dicen que la alegría del abuelo era tirarle las chirilicas así para que los todos a la garduña. Y este, ahora no se puede, porque no vale el producto. Otra de las cosas también que pasa aquí en el campo, otra de las cosas es esta. Muy humilde, muy sencillo, a donde quiera que vaya, la mayoría de hogares, porque, excepto algunos, donde si usted se ha dado cuenta hay mucha pobreza, a veces no alcanzan para hacer una cena navideña, ya lo hemos dicho. Gracias. Gracias. Y entonces, lo que pasa es, es que no hay los fondos, pero en la mayoría de hogares siempre hay comida. Sí, porque Dios es grande, misericordioso, y de una u otra manera, Dios lo bendice a uno. Y a nosotros, este, había veces que no teníamos, como el hermano de Marry, se llama, bueno nosotros lo conocíamos por Chano, pero creo que no sé si se llamaba Luciano, o Feliciano. Este, no se aflijan, ustedes pongan la gallina, yo voy a poner las otras cosas. Mi mamá ponía la gallina y él compraba la pajá, y ahí llegaba a cenar, porque este Marry es algo empachado, no hombre, aquel era casi un rescoldo, Juan Tripo, pero era más que el cholo, ¿verdad? Fíjense que, fíjense que aquí en el campo, pues cuando llega la Navidad, para todos los campesinos aquí, siempre hay una, como digamos, un alboroto, les voy a decir así, se alborota uno que lo contagian. Hay un alboroto cuando llega, y saben, bueno, vamos a ver la realidad, ¿verdad? Porque para muchos, oiga bien, muchos aquí en el campo sacan las cosechas, tal vez, digamos, de un 100, digamos, un 10% de hombres, ¿verdad? O de familia, pero mayormente el jefe del hogar, pues a veces lo saca, y lo invierte en bebidas alcohólicas. Ajá, más o menos un 10%, ¿verdad? Sí. Ajá, porque olvida a la familia, y se pasan más tristezas. Sí. ¿Verdad? Porque se han preparado todo una temporada, y cuando llega se hace un alboroto que se emociona tanto, y a veces la piensa pasar bien, ¿vea, mexicano? Así es. Con tragos en la cabeza. Pero eso, pues, no es la mejor opción, Elias. ¿Alguna vez le pasó así a usted, mexicano? Sí, la verdad es la verdad, hombre. Vamos a escuchar la historia del mexicano, yo creo que tiene alguna que otra historia, pues, de 24, o de Navidad. Sí, Elias, pero hace, ya hace varios años, ya. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Todavía estaba solo yo, Elias. ¿No tenía familia? No, todavía no. Es que eso, como que es algo, como usted dice, Elias, lo que dijo, Elias, que lo contagia, como uno ve que a los otros. Sí, también los hombres. Sí, pero yo sí, cuando más, pues, sí, este, antes, pues, igual cuando estaba solo, lo más, este, dos cervezas. Sí, y nada más, porque yo decía que eso no es disfrutar, porque yo miraba unos en la cuneta. En el siguiente día, Elias, no alcanzas a pomada, ping, pa' echas en la cara a los que andan todos pelados. Ya la combinaba, pegaba golpes en el entonces. Esa es la realidad. Sí. Esa es la realidad de aquí, del campo, ¿verdad? Muchas personas. Ahora bien, yo creo que ustedes, más que todo, José, Diana, Olga, el mexicano, pues, poco conoce de esto, pero creo que ya se va a ir poniendo al corriente. La disciplina que hay en el canal para poder ser un poco mejor cada día más, ¿verdad? Porque nadie es perfecto, pero eso sí. Sí. Ni bebidas alcohólicas. Salud. Ni malas palabras. Ni malas palabras, oiga bien. Ni tabaco, lo vamos a poder decir así. Para los que fuman. Y también andar en los bailes, porque a eso sí le he tenido miedo. Ahora bien, divertirse como lo hacemos en bailes acá en la familia es muy diferente a que usted se vaya a ir a meter a una discoteca donde allí hay de todo. Llega de todo. Porque yo, por ejemplo, hoy, pues, ya más tarde, voy a poner 10 a 10. Es que eso es lo bonito, miren, esa es la Navidad de los pobres. No, sí, el día, fíjense que yo anteriormente, ya son dos años que la paso con el co. Pero el año antepasado, no sé si acuerda, José. No, desde las 4 de la mañana, para un 24, pues, hasta las 7 de la noche vine de Granada Maíz. Buenas jornadas. Solo para echarme 10 dólares en el día, así, todito, así, en descanso. Todas las 6 de la mañana. Y de ahí, ¿qué pasó el 24? Ah, solo a dormir, güey. Ay, pobrecita. Llega a ser cansado. Ah, sí, eso sí, esto es sabidurísimo. Sí, esto es sabidurísimo, güey. Sí, esto es sabidurísimo, güey. Sí, nosotros solo así trabajamos. Sí, nos dan hambre porque como las máquinas andan moviendo y cuando hacen las máquinas y empiezan la gran palma, ¿qué pasa el laburo? Allí no puede comprar un dulce para ustedes el estreno. No, ayer no. No, ayer no. Una pijama. Los amigos que son fieles y vieron el Salvador Ocoa desde el inicio. ¿Se acuerdan de las pijamas que la Olga usaba? Una floreadita. Esa pijama le daban a todo. Sí, rosadita. O era color cebra. O color cebra y rayada. No, era otra. Tenía dos, tenía una de caricatura como una bolera. Así es. Y una rosada. Esa bicha que no tiene otro churro que le ponga. No le gustaba ver a él con el chochito. Y cuando la miraban, tenían peinadita con vestido. Bien bombada. Váyale. Si sos bonita, pero no te arreglales. Sí, me acuerdo que cuando me sacaron de un video, usted da un chor azul. Y quedaba algo flojo el chorro. No. Llama. No, no. Yo creo que el tío Weecho la había dejado. Bueno, ahí están los recuerdos, ¿verdad? Y la realidad de cómo la pasamos aquí en el campo, ¿verdad? Así es de que... Yo sé que usted que está allá a lo lejos se va a acordar de las madreadas que llevaba aquí, ¿verdad? Cuando iba a desgranar. Y después, ¿sabe? Y después, o allá cuando andaba en... Por lo menos si era 24, que como hoy, ahí andaba a la botella. Sí. Ah. Echándose el trago. Ni lo afaste, sencilla. Sí. Que es la vía de nosotros, los que trabajamos de campo. Pero yo quiero escuchar la de las dianas, que es muy diferente. Vamos a escucharla ahí, pues tenemos ahí un minutito por ahí para dianita. Porque, bueno, me acuerdo de cuando estaba pequeña, pues no alcanzábamos para comprar el estreno. Pues porque allá se gana bastante poco. Lo raro, lo mucho que se gana a veces al día son cinco dólares. Lo mucho. De ahí nos pasa uno de dos cincuenta, de unos cincuenta, tres dólares, hasta ahí. En el día. Pero cuando estas fechas llegaban, ¿a qué se dedicaban más? A lo mismo. Lo mismo, a lo mismo. A ir a jadear y a conchar para poder tener los frijoles, pues porque no alcanzábamos. ¿No había para estreno, Diana? No. Ya no, ya no. Mucho menos para comprar una gallina. No alcanzaba la cobija, como dicen. Sí, pues este, a veces este solo así, el 24, trabajaba. Así es. No disfrutaba aún. Sí. Bueno, ahí hay muchas, ahí hay muchas, este, como les dijera, versiones que han pasado y que se siguen, se siguen andando, ¿verdad? Porque... Que vale la pena recordarla, que hoy hay frío. Así es. Miren cómo andamos acá. Ahí andamos todos. Ahí andamos. Bien cómodos los sentimos. Y los amigos que me preguntan, somos humildes y somos sencillos. Somos igual que usted que los está viendo. Una cosa es muy cierta. La ropa no cambia a nadie. Es lo que lleva dentro. Eso es lo que lleva dentro. Su corazón tiene que ser siempre el mismo. Así es. Así es. Bueno, saludos Feliz Navidad, próspero año Abrazos Y sabe, le voy a volver a recordar Si toma, no maneje Por favor, cuide su familia Nos vemos Se va a pelar la cara Mañana va a andar ahí con los codos todos raspados Y si no, mire No tome porque mañana va a estar en discordia Con su hermano Que no sé qué, lo van a correr del trabajo Tranquilo, eches a la cena y cuestas a dormir Nos vemos en el próximo